Que se privatice la Capella Sixtina, que se privatice el Partidón, que se privatice la Cordillera de los Andes, que se privatice todo, que se privatice el mar, el cielo, que se privatice el agua, el aire, que se privatice la justicia y la ley, que se privatice la nube que pasa, que se privatice el sueño, sobre todo el sueño de los que sueñan de día y sueñan con los ojos abiertos. Y que las empresas extranjeras se lleven todos nuestros recursos, porque ahí está la verdadera salvación del mundo. Pero ya que estamos metidos en esto, pues que también se privatice a la madre que los parió, porque al menos esa es suya, esta patria no les...